Los vecinos del centro poblado de Maceda también están afectados por una virosis. Algunos moradores están con dengue y otros con una fuerte gripe, motivo por el cual les genera preocupación, ya que algunos estudiantes no están acudiendo a clases por estar delicados de salud. La delicadeza de nuestra salud que estamos ahorita, es una epidemia que decimos nosotros la costumbre de todos los años, la gripe. Pero dentro de la gripe, los doctores nos consideran que estamos con el dengue, el COVID, más arte que nos dicen. En realidad acá en nuestra comunidad sí también hay niños y adultos que estamos, mejor dicho, con el llamado el dengue. Bueno, yo estoy ya casi 10 días con esta epidemia, pero ahí estamos. Pero acá nosotros decimos que lo llamado mejor dicho que es la gripe, el moco que tenemos. ¿Cómo se trata? Bueno, yo me estoy tratando con fresco, tomando esas pastillas pequeñitas para estamol con cloro e infina. Eso voy tomando y las otras más personas sí también. Bueno, lo importante que están haciendo ha llegado a nuestro puesto de salud, la atención más rápida que nos están haciendo ahí en el puesto de salud. ¿Y aquí en el plantel también hay niños ya delicados? Bueno, acá en el plantel los niños que son delicados no están asistiendo al colegio. Hay casos también, pero como digo, acá la conocemos como la gripe. Bueno, son niños que no vienen al colegio. ¿Para qué decir que vengan? Pues porque es una epidemia, que viene el contagio. Venimos contagiando, contagiando. Por su parte, el alcalde de este centro poblado también se mostró preocupado, esperando que el sector salud envíe brigadas de lucha contra el dengue para evaluar a los que están delicados de salud y evitar que la situación empeore. Sí, efectivamente que sí. Mayormente están afectados los niños y los adultos mayores y también los amigos de nuestra edad, ¿no? Y la cual en verdad tenemos que poner, yo incito a la parte de salud a nivel regional o provincial que siempre hagan una visita a nuestro centro poblado para poder detectar cosas y prevenir mayormente para no estar en esta situación. ¿Pero no está confirmando todavía nada? De confirmación no podemos dar, pero sí, a la población hay niños que sí están con ese problema, pero para eso contamos con un puesto de salud aquí en Maceda, en el centro poblado de Maceda, en la cual se están dando los primeros auxilios en caso de que acudan. ¿Y aparte de esto suma la polvareda? Lógicamente, a raíz de una obra que se está realizando acá en Maceda de drenaje pluvial, ya estamos finiquitando mayormente por la parte de la plaza y la polvadera es inmensa. Y ahí incitamos también a la empresa ejecutora, que es el consorcio de drenaje Maceda, de que nos proporcione con un cisterna y poder remojar las calles, de esa manera bajar un poco el índice de esa enfermedad. El friaje y la polvareda también son factores que vienen afectando a los moradores de este centro poblado de Maceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!